Bueno, pues yo me llamo Estela, ahora mismo estoy compitiendo en MMA y mi categoría es menos 48 kilos, que es Atomweight. Vale, pues yo fundamentalmente cuando, desde pequeña en mi casa siempre ha gustado mucho el boxeo, que es como mi tío Pablo Navasquez, ha boxeado toda la vida, entonces desde pequeña como que he mamado la lucha, el boxeo y todo eso y siempre me ha llamado la atención. Luego así como un poco más adelante, pues el psicólogo y tal, una infancia un poco así conflictiva, me recomendó hacer un deporte y por una amiga mía, que su tío era justo Dave, dueño de Black Panther, me dijo pues eso, mi tío tiene un gimnasio, ¿por qué no pruebas? Y probé K1, K1 que hacía en Circus Arena de Vallecas, que era una nave grande así que tenía hace mucho tiempo, y empecé con Daniel Molongua, haciendo K1 infantil, o sea, tenía yo 14 años o así. Vale, pues bueno, ahí empezó todo, ¿no? Como en Circus Arena de Vallecas, empecé yo dando en infantil K1 con Daniel Molongua, luego esa nave se cerró, ¿no? Entonces yo con Daniel Molongua hice una relación muy especial, o sea, nos unimos muchísimo, que es como algo que tengo malo, que siempre me une un montón a los entrenadores, y bueno, él se fue a otros gimnasios y él donde se iba a dar clase, yo le seguía. Entonces tuve un montón de gimnasios tipo que, pues esto, Iron Fit, gimnasios así como independientes, donde él alquilaba la sala y daba clases. Entonces tuve así como un montón de años. Y al final ya, conforme avancé y ya me lo tomé, no empecé a competir y tal, y me lo tomé un poco más como en serio, busqué otras opciones, ¿no? Bueno, Dani al final trabajaba, porque esto es muy complicado, viví solo de esto, Dani tenía otro trabajo y yo buscaba algo como un poco más serio. Y después de estar con Molongua, me fui a Monchay Academy, con Nayane y esa y más. Y estuve allí, estuve un par de años o así, y bueno, por circunstancias de la vida, empecé a trabajar también en Circus Arena de Usera y todo el rollo, y di con Israel Ladrados y con Circus Arena de allí de Usera. Y nada, no me llamaba mucho la atención, pero al final una cosa me llevó a la otra y nada, empecé a entrenar MMA, pues eso, por Circus, por Israel Ladrados sobre todo, que me inició en esto. ¡Hola, gracias, Estela, gracias! ¡Hola! 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 ¡Esa! Pues cuando empecé a competir, empecé a competir en K1 y fue con Molongua, ¿no? Que era yo como más niña y competía yo creo que era cadete o junior, no lo sé, aún. El primer campeonato que hice fue HMF y fue con peto y con todo. Luego al año siguiente, también competí, pero ya sin peto, como que ya cambiaba la categoría, pero es que hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo. El primer año gané la plata y el segundo año solo iba directo a la final, la perdí, pero bueno, aún así me llevé la plata, no estuvo mal, gané mucha experiencia. Sobre todo algo como que me marcó mucho porque luego estuve como he estado sin competir hasta ahora. Yo te hablo de que han pasado como tres años sin competir, principalmente porque he tenido siempre problemas de peso. No, nunca, no llegaba a la categoría mínima. Yo peleaba en 48 kilos y yo pesaba 40. Entonces, cuando ya hice la última pelea con una tía que había hecho ya bajada y tal, pues las sensaciones no eran buenas y yo dije, vale, paro, freno, me preparo y si quiero hacer esto lo tengo que hacer bien. Al final ahí es como llegué a dar con Inra de Ladrados, que la tía a las dietas y tal de chicas que yo conocía y empecé a hacer MMA con él. Y bueno, he estado como tres años de parón, de parón de competiciones, pero he estado entrenando un montón, ganando el peso, poniéndome fuerte y ahora este año he retomado las competiciones y he hecho hace dos o tres meses grappling, el campeonato de grappling de España, que hice oro en mi categoría y después de eso he hecho WOW, he competido en WOW, que he debutado en MMA. Y bueno, que fue, o sea, perdí la pelea, o sea, me dieron perdedora, voy a decir, pero bueno, que yo salí muy contenta, estoy contenta con mi trabajo y fue una experiencia brutal, brutal. O sea, era necesario para mí saber si estaba cómoda o no estaba cómoda la jaula, porque he cambiado mucho. Ahora bien, en el plan no se sabe, no sabe y no contesto. No, pues, desde la última pelea, bueno, al final como yo he estado siempre en todo lo que he hecho de MMA, tanto, bueno, DK1 siempre ha sido como Longway, luego Monchay y Academy un tiempo con Ayanes. Y después todo lo que he hecho de MMA, estos tres años he estado con Israel Adrados en Circus Arena, lo que pasa es que ahora, por circunstancias al final de la vida y tal, como que he decidido buscar otros sitios, ¿no? En plan, abrir un poco como el camino, no sé, quizás, no sé si, como todo el mundo tiene dudas, no sé si lo hago bien, si lo hago mal, no lo sé. Pero bueno, ahora mismo lo único que sé es que me voy a Alicante, me voy a Climent a entrenar dos meses y después cuando vuelva, pues, realmente buscaré el sitio fijo donde quedarme aquí en Madrid. Pero bueno, de momento estoy un poco viviendo al día a día. Y me voy a añadir algo más, que es, bueno, ahora de momento, entreno aquí en Black Panther, martes y jueves, con Morad, con Morad Viroc, que para mí ha sido, pues, me tengo como referente máximo, es una persona, pues, eso, que, no sé, en todos los sentidos, le entiendo un montón y me aporta muchísimo, me aporta muchísimo, desde el minuto uno que lo conocí, porque, aparte, también, es que, guau, me voy como acordando, yo he entrenado siempre con Israel, ladrados, en Circus Arena, pero también he estado mucho tiempo entrenando en Santa Dolores, en Santa Dolores, que estaban, pues, Morad Viroc, que de eso lo conozco Morad, y Pablo, que es donde, pues, donde entrenaban, pues, Álvaro Unendo, Castillo y un montón de luchadores. Y también he estado mucho tiempo ahí entrenando, o sea, combinaba, ¿no? Muchas veces doblaba, me iba por la mañana a primera hora a Santa Dolores y luego me iba a Circus, y así, he estado mucho tiempo entrenando en los dos gimnasios. Yo creo que, ¿no? La pelea que más me ha gustado, ¿no? Que haya hecho, yo creo que, además, esta residente, es la pelea que hice en Wow, porque, joder, es como que me sorprendí a mí misma, dije yo, ¿en serio? ¿Sabes? Digo, joder, en plan, ni siquiera yo sabía que iba a tirar para adelante, ni que el miedo me iba a afectar tan poco, ni que iba a estar tan tranquila, o sea, es que me sorprendió a mí, o sea, yo misma me sorprendí de mí misma, dije, ¿en serio, Estela? O sea, esto está pasando y estás tranquila, ¿no? También, bueno, en grappling también tuve esa sensación, pero yo pensaba que iba a ser diferente. En grappling también entré, ¿no? Yo, en cada uno, siempre me he puesto muy nerviosa, o sea, me ha afectado un montón los nervios, y eso, pues, afecta, o sea, afecta al final a tu rendimiento. Y cuando entré en grappling al tapiz, yo estaba, ¿no? Te estoy que hablas contigo mismo, con tu cabeza, y yo piso el tapiz y digo, ¿estás tranquila? Y digo, claro, claro que estoy tranquila yo a mí misma, o sea, me sorprendió. Entonces, tenía ese miedo de que en MMA me pasara igual, pero en MMA, además, que es como mi pasión, pues, me pasó eso y encima disfruté, disfruté muchísimo. Sí, no, y yo estaba ahí, ¿no? Y estaba aquí con mi movida, así, y me estaban echando la vaselita, y me dijo el chaval, echa, echa, ¿sabes? En plan, echa porque me voy a la guerra, pero en ningún momento sentí, pues, eso, pánico, un miedo brutal, porque es lo que te digo, yo no hubiera peleado, o sea, yo no hubiera seguido peleando si yo hubiera tenido sensaciones tan malas, porque yo creo que esto lo haces por gusto, nadie me obliga, y si no, es para que me venga bien a mí, y para que yo disfrute con esto, no me iba a subir, y pues, que fue la leche, tío, es que fue la leche. A ver, vale, yo creo que, ¿no? Tipo, modalidad o así, en lo que yo me veo mejor, pues, claro, al principio, yo que venía de K1 y hacía guanteos y tal, yo confiaba en mi striking a tope, ¿no? Pero claro, cuando tú confías en tu striking y pegas a la muerte y te hacen bam, al suelo, y bam, al suelo, y te aplastan y al suelo, pues, yo me creé una frustración que dije, tengo que aprender suelo y lucha 100%, y no, estuve como un año full focus, en plan, solo lucha, solo suelo, o sea, hacía mis estados de striking, pero mi importancia estaba la lucha y el suelo, y es verdad que yo vengo del striking, pero me siento más cómoda en la lucha y me siento más cómoda en el suelo, porque, ¿no? Como al final también mi constitución y tal, soy muy chiquitita, encuentro rápido los huecos, soy ágil, estoy rápida en coger, pues, es una guillotina, un mataleón, que me veo, no sé, me siento como, ¿no? Yo me identifico mucho con una serpiente, ¿no? Lo que es esto que tiene como que se muda la piel, ¿no? Que se adapta, pues, yo soy muy así, y me identifico un montón y es como que lo veo así, ¿no? Como una serpiente, en plan, por un lado, por otro, tal, ¿no? Porque, además, el peso afecta menos en estas cosas. Cuando yo ya empiezo a aprender y voy finalizando a chavales que me sacan 20 kilos, 30 kilos y 40, en plan, no, vamos a mentir, en plan, me ha de estar aquí, y se ha mentido, joder. Entonces le he cogido, le he cogido gusto a la lucha, sobre todo a la lucha y al suelo, me encanta. Bueno, a ver, fundamentalmente yo sé que es súper difícil vivir de esto, ¿no? Obviamente quiero vivir de esto, porque si no, no estaría sacrificando todo lo que sacrifico, en plan, tiempo, vida, absolutamente todo, ¿no? Al final yo, por ejemplo, con mi equipo, que Circus, que yo, así de mi familia, tres años, que yo amo, amo, amo ese equipo con todo mi corazón, ¿no? Pero al final he sentido que necesitaba otras cosas y para mí tampoco ha sido fácil dejarlo, y para mí es un sacrificio enorme dejar a mi familia, a mis amigos también, y absolutamente todo, yo pretendo vivir de esto, obviamente pretendo vivir de la MNA, si no, no lo haría, yo no voy a medias. Ahora es difícil, ahora mismo yo estudio, me estoy sacando mi carrera, estoy haciendo diseño y gestión de moda en la Río Juan Carlos, y aparte lo que me sale de trabajos es sobre todo de diseño, diseño de equipación, equipaciones sobre todo deportivas, de equipos, de ropa deportiva. Ahora mismo lo que trabajo es eso, logos, si necesitan y todo esto, siempre enfocándolo a lo deportivo, que como es un ambiente al final que no hay mucha gente, pues así, de diseño y tal, como me muevo en este ambiente, rápido he encontrado trabajo en estas cosas. Y bueno, mis padres que obviamente me ayudan económicamente, porque si no es imposible. Pero sí, pretendo vivir de las MNA, aunque hay que tener un plan B, pero pretendo, pretendo. A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Como que me gusta un montón ver lucha y todo esto, pero no soy nada que, eso está mal, ¿vale? Porque si me dedico a esto tengo que estar enterada, pero como que me da un poco igual. Paso de nombres, paso de... No veo las luchas, pero nunca me quedo ni con nombres ni con nada, ¿no? Personas así, referentes, o que yo admiro así, obviamente, Rose, la Mayuna, me veo como reflejada, ¿sabes? La veo como, yo qué sé, así, flaquita, ¿no? Como más, ¿no? Porque ves a otras de las categorías, a Joana, tal, que están como súper fuertes, ¿no? Y la veo a ella como más normal, más así, ¿no? De buen rollo, que a mí me gusta mucho, buen rollo, tal. Y la admiro, en plan, la admiro muchísimo. Es casi mi categoría, porque han peleado 48, 52. Y es como súper referente. O sea, si tuviera que tener un referente ahora mismo de las MMA, sobre todo Rose. Y, obviamente, pues, tengo amigas, compañeras de este deporte a las que admiro. Mariona, Mariona Ong, que es muy amiga mía. Es que se me pone la piel de gallina, es que la admiro un montón. Me parece una súper buena luchadora. Y, bueno, en general, así un poco, ¿no? No estoy súper metida en el mundo, porque soy así, o sea, no me da la vida para más. Pero eso, si tuviera que marcar un referente a nivel guau, sería Rose Namayunas. Y así, pues, obviamente, admiro a todas mis amigas que compiten y que luchan. Pero, sobre todo, ahora mismo en las MMA, Mariona me parece una gran luchadora. Vale, pues, nada, en plan, aquí he contado un poquito más sobre mí. Sobre todo, agradecer a Black Panther, que nos ha dejado las instalaciones para grabar, sobre todo. Y a mí me tienen aquí como una más desde el primer momento. O sea, se lo agradezco muchísimo de corazón. Y nada, si queréis seguir viendo cosas sobre mí, saber algo sobre mí, mis redes sociales son telitamadrid en Instagram y telitamma, que subo ahí como más cosas solo de lucha. Y ya está, que nos vemos pronto. todo lo que más me gusta.